Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Muchas gracias. Esla Turkolu, la joven y talentosa actriz de la televisión turca, se reveló debido a un incidente que vivió recientemente. Su declaración en su cuenta de las redes sociales tuvo una gran resonancia entre sus fans y los miembros de los medios de comunicación. La dura salida del famoso actor en forma de no tengo que dar explicaciones a nadie, llamó la atención. He aquí los detalles. Esla Turkolu se ha enfrentado recientemente a un intenso interés y curiosidad sobre su vida privada. Las preguntas y especulaciones dirigidas a él, especialmente en las redes sociales, desbordaron la paciencia del joven actor. El constante cuestionamiento de su vida privada por parte de sus fans y de la prensa sensacionalista llevó a Turkolu al punto de la rebelión. Esla Turkolu expresó su reacción a esta presión con una declaración en su cuenta de las redes sociales. No tengo que dar explicaciones a nadie, dijo, revelándose contra las preguntas y presiones sobre su vida privada. Este post recibió miles de likes y comentarios en poco tiempo. Estas declaraciones de Esla Turkolu tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Sus fans saludaron la rebeldía del joven actor con mensajes de apoyo. Comentarios en forma de, Esla, estamos contigo y siempre te apoyaremos, se extendieron rápidamente por las redes sociales. Los fans intentaron comprender y apoyar la justificada reacción de Turkolu. Esta rebelión de Esla Turkolu también fue seguida de cerca por la prensa de revistas. Esla Turkolu se reveló, no tengo que dar explicaciones a nadie, aparecía en los titulares de los programas y las revistas. Este duro exabrupto del famoso actor tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. El círculo cercano de Esla Turkolu hizo algunas declaraciones sobre esta presión y las reacciones experimentadas por el joven actor. Sus amigos y familiares dijeron, Esla siempre ha sido un actor profesional que respeta su trabajo. También hemos observado de acerca estas dificultades que ha experimentado y apoyamos, dijeron, expresando su apoyo a Turkolu. A pesar de esta presión, Esla Turkolu sigue buscando la paz y la felicidad en su vida privada. La famosa actriz está haciendo todo lo posible para superar este difícil periodo y mantiene su firme postura. Turkolu trazó claramente sus propios límites. Mi vida privada me pertenece y no tengo que dar explicaciones a nadie. Esla Turkolu sigue progresando con éxito en su carrera a pesar de las dificultades que ha atravesado. La joven actriz, que se ha hecho un nombre participando en nuevos proyectos, mantiene una postura firme en su vida profesional. Turkolu también se gana el aprecio de espectadores y fans con los éxitos que ha cosechado en su carrera. Las declaraciones de Esla Turkolu tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Sus fans enviaron mensajes de apoyo a la famosa actriz y expresaron que estaban de su lado. Comentarios en forma de, Esla, siempre te apoyamos y seguiremos estando contigo, ayudaron a Turkolu a mantener la moral alta. Esla Turkolu es conocido como un hombre que siempre mantiene su postura firme a pesar de las dificultades por las que ha pasado. Estas sinceras y valientes declaraciones de la famosa actriz demostraron una vez más lo decidido y fuerte que es su carácter. Turkolu sigue manteniéndose firme tanto en su carrera como en su vida privada. El apoyo de Esla Turkolu por parte de su círculo cercano en esta difícil situación le ayuda a mantener la moral alta. Sus amigos y familiares hicieron declaraciones en las que confirmaron las dificultades y presiones que experimenta el famoso actor. Esla siempre ha sido una actriz profesional que respeta su trabajo. También hemos observado de cerca estas dificultades que ha experimentado, afirmaron. A pesar de esta presión, Esla Turkolu está centrada en sus planes de futuro. La exitosa actriz aspira a dejar atrás las dificultades vividas mientras continúa su carrera con nuevos proyectos. Sus fans le desean éxito tanto en su carrera como en su vida personal. Estas sinceras y valientes declaraciones de Esla Turkolu fueron seguidas de cerca por la prensa sensacionalista. Las confesiones del famoso actor sobre las dificultades que ha experimentado encuentran amplia cobertura en la agenda de la prensa. Esla Turkolu se reveló, no tengo que dar explicaciones a nadie, ocupa los titulares de programas y revistas. Las presiones experimentadas por Esla Turkolu y su dura reacción ante esta situación tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Esta dificultad experimentada por el famoso actor y sus esfuerzos para hacer frente a esta situación siguen atrayendo la atención de sus fans y de los medios de comunicación. Esla Turkolu demostró una vez más que tiene la fuerza necesaria para superar esta difícil situación con su firme postura y determinación. Con el apoyo de sus fans y de su círculo cercano, se espera que Turkolu salga aún más fortalecido de este difícil proceso. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!